Pues bueno, ya estamos de este lado y yo me encuentro más tranquilo porque estoy bien acompañado. ¿De aquel lado como que no estaba muy bien acompañado? De este lado, no es cierto. Con este lado me encuentro con Irma Vela. ¿Quién es? Usted. Es Eréndida Sánchez. Acá está. Jaime Villegas. Usted, bueno. Y bueno, Rosa María Martínez. Y yo soy Juan Ignacio Prado. Y bueno, ellos nos vienen, son integrantes del Grupo Liceo de Matanzas. Matanzas, ok. Tendrán una presentación en el Museo del Ferrocarril, en este grupo, donde estarán aparte también bailando lo que es el Danzón. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, efectivamente, nos estaremos presentando en el Museo del Ferrocarril, este, para celebrar el quinto, el quince aniversario del programa de Radio El Celuloide. Ok. Que viene siendo como el hermanito del Liceo de Matanzas. Ok. Tendremos la, pues el programa es muy completo. Empezará desde las once de la mañana con la presentación de la maestra Jessy del Valle, que nos acompaña de Tampico, Tamaulipas. Ella viene a impartir un taller de cadencia e improvisación en el Danzón. Ah, perfecto. También tendremos la presencia de la maestra Alicia y el maestro Miguel Ángel, que nos vienen a dar un taller de mambo y cha-cha-cha. Vienen de la Ciudad de México. Tendremos también, este, una, la proyección de la película El Maravilloso Mundo de Juan Oriol. Y una charla del cine de rumberas a cargo de Alex Jara. Muy bien. Después tendremos la presentación de una edición especial de chocolates con el tema de las rumberas a cargo de Yambaru, que es una chocolatera artesanal. O sea que va a haber un programa sumamente atractivo donde todos podemos participar. Ustedes van a estar bailando, ¿qué van a hacer o cuál es su participación? Nosotros vamos a estar presentes a cerrar, o sea que en broche de oro, porque también estamos de manteles largos. Nosotros, tanto como el Museo del Perrocarril, que también fue su aniversario, también ha sido su aniversario en este mes. Así es. Y hacemos todo un conjunto de todo lo que nosotros abarcamos y lo que expresamos al público. Muy bien, Jaime, pues bueno, no sé si, a ver ahí, con el micro, ¿habrá salsa? Salsa con la que viene de Tampico la maestra. Ah, sí, o sea que va a haber de todo, danzón, salsa, cha-cha-cha. Cha-cha-cha y danzón. Danzón. Jaime, ¿y cómo vamos a disfrutar esto? ¿Va a haber algún cover, no va a haber cover? No, eso es de entrada, gratis, sí. ¿Y ustedes serán parte de este evento? Vamos a hacer parte. ¿Qué van a bailar ustedes? Yo voy a bailar salsa con Jessy y cha-cha-cha y voy a bailar danzón también. Danzón también. Y ellas también van a bailar danzón. De este lado está Irma, Irma, ¿verdad? Irma, pues bueno, también la vamos a estar viendo ahí bailar, danzón, cha-cha-cha, ¿o qué va a estar bailando? Bueno, yo voy a bailar danzón, pero como decía aquí mi compañera, estamos cumpliendo 15 años del Liceo de Matanzas, tenemos coreografías. Ah, mire bien. Tenemos coreografías, está con mí y bajo el arco iris, son dos coreografías y pues libre, danzón libre. ¿Y como 15 años se van a vestir de quinceañeras? Claro. Así que se dice, ah, eso es todo. Claro, algo especial. A ver, recuérdanos, mi estimado Jaime, ¿cuándo es? ¿a qué hora es? Y pues bueno, ¿a quién va a estar? Más poquito acá arriba el disco. Desde mañana. Desde mañana. ¿A qué hora es? ¿A las seis ya? Es el 26 de agosto, sábado 26 de agosto, a partir de las 11 de la mañana comienzan los talleres. Después de las ocho de la noche, tendremos también la presentación del grupo de danzón Nueva Generación, a cargo del maestro Armando Fuentes, que es de aquí de San Luis Potosí. Tendremos también la presentación de la locura del tango. También van a bailar tango. O sea, ¿qué va a estar? La locura del tango. Una noche, vamos a decirlo, una noche loca. Pues sí, de baile y mucha diversión. Cerramos nosotros el colectivo Delicio de Matanzas con danzón, bailando danzón. La entrada es completamente libre y pues pueden ir desde las 11 de la mañana a disfrutar de los talleres y pues enseguida ahí se van para el baile y todo. ¿Usted es puro danzón o también le avientan a otro ritmo? No, pues danzón. Pues sí. Nos gusta todo, la cumbia, la salsa, pero específicamente el danzón. ¿Cómo va el chachacha? ¿Cómo va? Ándale. Eso es todo. Sí, sí, sí. También nos ha tocado participar. ¿Y el danzón cuál es el paso? Más tranquilo. Está muy bien. A ver, déjale, déjale. Ah, ya no está la de esta. Es que teníamos algo aquí para poner las cosas. Pero es así, ¿cómo? A ver. Uno. ¡Gas! ¡Gas! Eso es todo, ya, 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 ya le aprendí. Ese sí me sale, esa sí me sale. Bueno, nosotros nos vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar, van a bailar ellos o van a tener una intervención. Nos van a mostrar un poco de baile. Sí, vamos a interpretar un danzón. Bendita entre las mujeres, tú solo con las tres vas a poder. Eso está. Si no, yo te hago el quite aquí. Sí, yo me vengo a bailar contigo. Bueno, nos damos una pausa. Ahorita regresamos para que puedan poder disfrutar de su baile, ¿va? Muy bien. Vámonos a una pausa. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y ahora sí los voy a dejar para que ellos bailen un poco, nos muestren un poco de lo que podremos ver el próximo sábado ahí en el Museo del Ferrocarril. Ahí estarán y para que usted los pueda disfrutar. Así que los dejo. Yo le estaba preguntando antes de irme, le estaba preguntando a Jaime que yo lo conocía, como no, lo veía bailando break down acá, y sí, le daba vueltas y se paraba y brincaba, ¿verdad, mi estimado Jaime? Te decían como el robot, porque nomás le haces así. Bueno, ahora sí los dejo para que bailen, pero no como robot, sino como... Bueno, hasta. Bueno, ahora sí los dejo para que bailen, pero no como robot, sino como... Bueno, ahora sí los dejo para que bailen, pero no como robot, sino como... Bueno, ahora sí los dejo para que bailen, pero no como robot, sino como... Not system meio. ¡Vaya? ¡Boss para que bailen, pero no como robot, sino como robot. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!